Nuevo material en video inédito del monstruo del lago Ness. Pasaron casi nueve meses sin registro o denuncia alguna sobre algún avistaje o encuentro cercano con el monstruo del lago Ness. La falta de noticias incluso empezó a preocupar a los lugareños. Este nuevo video es de la semana pasada. El mundo entero se pregunta si se trata de otra prueba de la existencia de esta mítica criatura. El registro lo hizo un turista, Rob Jones, el domingo pasado en el lago Escocés. Se puede ver a una especie de criatura semejante a Nessie mientras pasa una embarcación. Esa mañana desperté temprano y con una sensación extraña. No fue hasta que fuimos de visita con Adriana al viejo castillo hasta que me di cuenta de que algo estaba por suceder. Estaba tomando fotos desde lo alto de la colina cuando pudo observar en el lente algo que no debía estar allí. Al principio tuve mucho miedo. Rob parecía como congelado y miraba fijo hacia el lente. El miedo había paralizado a Rob, que estaba registrando un avistaje que hasta entonces solo había escuchado y visto en las noticias o en las películas de Hollywood. Primero me congelé, pero luego le dije a Adriana, vamos a bajar, súbete a la van y partimos hacia abajo en la colina. Al llegar al extremo cercano del lago pudieron ver lo imposible. El enorme cuello largo de Nessie se asomaba por sobre el agua. Era increíble, porque había una embarcación que pasaba cerca y Nessie parecía no molestarse. El video fue subido a YouTube el martes pasado. Los lugareños están más tranquilos sabiendo que Nessie sigue apareciendo por ahí y haciendo de las suyas. ¿Será real o un mecanismo infalible para cazar turistas? Es cuestión de creer o reventar.